El steampunk es un género narrativo diverso cuya grandeza y atractivo han atraído a muchos espectadores barra diagonal lectores de todo el mundo, proporcionando un nuevo paisaje para la ambientación, la representación de la sociedad y las posibilidades de la imaginación. En pocas palabras, el steampunk es un subgénero de ciencia ficción barra diagonal fantasía retrofuturista que incorpora tecnología y estética de diseño inspiradas en las máquinas industriales de vapor del siglo 19. Más concretamente, el steampunk es más conocido por la tecnología anacrónica y los inventos retrofuturistas que inventaron los habitantes del siglo 19. El steampunk también se entrelaza a veces con otros géneros de ficción como la fantasía, la ciencia ficción y el terror, presentando una historia alternativa de la época victoriana británica del siglo 19 o del salvaje oeste americano en un futuro en el que la energía de vapor desempeña un papel importante. Las ideas steampunk se inspiran en muchas plataformas y medios diferentes, como obras literarias, producciones televisivas, videojuegos, largometrajes y disfraces de Caspla. Ahora, CADE Estudios, Huelgo Estados Unidos, XX Century Fox, Distribución y el director Alexander Boguslávsky presentan su última creación steampunk, la película de aventuras de ciencia ficción Abigail. Es esta película una saludable escapada steampunk o cae en la clásica trampa del estilo por encima de la sustancia. Abigail Foster, Tina Tindarakizvili, crece en un pueblo donde hace años estalló una misteriosa epidemia y se cerraron las fronteras, lo que obligó al gobierno a tomar medidas drásticas para limpiar la ciudad y acabar rápidamente con los infectados. El padre de Abby, Jonathan, Eddie Marsen, fue uno de los desaparecidos años atrás, cuando Abigail tenía seis años. Con la esperanza de encontrar a su padre, Abigail se pone en marcha para encontrarlo, pero cae bajo la sospecha de los servicios de seguridad de la ciudad, incluido Garrett, Artem Kachenko, un viejo amigo de la familia y vencedor que gobierna la ciudad amurallada. Sin embargo, Abigail descubre la verdad sobre la infección, una estratagema del gobierno para excluir de la población a las personas con talentos mágicos sin intervenir ni hablar con ellas y también descubre que ella misma posee poderes místicos. Abigail, junto con rebeldes como Vale, Gleb Bochkov, Norman, Rinald Mukhametov y Marcus Nikita Dubanov, lidera un movimiento para frustrar los planes de Garrett, encontrar una forma de extender la libertad en la ciudad y conocer la verdad sobre la desaparición de su padre y el papel que desempeñó en su pasado. Es algo que hay que hacer. Personalmente, para mí el steampunk es algo completamente nuevo. Sin duda me gusta porque las historias de este tipo, con un pie en el mundo real y el otro en un género surrealista y alternativo, tienen un atractivo y una mística especiales. Sin embargo, según mi experiencia, este subgénero surgió de la nada e influyó automáticamente en varios proyectos de distintos medios. En literatura, descubrí el steampunk por primera vez en la trilogía para jóvenes adultos leviatán de Scott Westerfield, una alternativa steampunk a la primera guerra mundial. En televisión y cine, el steampunk puede verse en proyectos como Avatar, Legend of Koury, Full Metal Alchemist, Penny Dreadfield, Hobbles Mobbing Castle y The Atengents. Algunos restaurantes también ofrecen comida de estilo steampunk, como The Tucson Chocolate Emporium y Sabor y Fist Kitchen en Universal Studios, Orlando. Aunque el steampunk no es tan popular en la cultura pop dominante, no cabe duda de que ha captado la atención y la imaginación de muchos con su singular y elegante historia alternativa y su estética visual. Esto nos lleva de nuevo a la película de 2019 Abigail, que utiliza una estética steampunk y una narrativa fantástica llena de matices. Para ser honesto, no he oído hablar mucho de esta película de 2019. Creo que he oído uno o dos informes en los periódicos, pero nunca me llamó la atención. Tal vez se deba a que la película se estrenó en el extranjero, en Rusia y no en Norteamérica, lo que significa que no llegó a los cines estadounidenses. Así que, a la luz de la pandemia del COVID-19, recurrí a los servicios de streaming en línea para encontrar estrenos más pequeños barra diagonal independientes que ver y reseñar para mi blog. Así fue como di con la película Abigail, a través de Vudú, que se estrena en Blu-ray y digitalmente el 17 de marzo de 2020, originalmente se estrenaba en 2019, pero para mí era un estreno de 2020. La descripción de la película me pareció interesante, siempre me encanta una buena historia de ciencia, ficción y el tráiler de la película, aunque parecía un poco de bajo presupuesto, definitivamente me. Llamó la atención y me conquistó. Recomiendo a todos los lectores que vean al menos el tráiler de la película en YouTube. Así que me aventuré y alquilé a Abigail, que me recordaba a los muchos intentos de cine para jóvenes en la década de 2000, para ver cómo sería. ¿Qué me pareció la película? Fue una película bastante normal para mi gusto. La trama de la película está ahí, y tiene algunos aspectos buenos, pero Abigail se esfuerza por sacarla adelante, dando como resultado una historia de ciencia ficción mediocre. El atractivo visual está ahí, sin duda, pero la película fracasa por su derivación y previsibilidad. Abigail está dirigida por Alexander Boguslavsky, cuyos trabajos anteriores incluyen varios episodios de la serie de televisión Porgy y Sobrevivir Después, así como la película Fring. Así que con esta aventura fantástica, su segundo esfuerzo como director, Boguslavsky lo ha hecho bien. Hay que señalar que la película funciona con algunas buenas ideas conceptuales y su tono, más sobre esto más adelante, pero como se trata de un estreno internacional, es decir, ruso, y no de un gran estudio de Hollywood, sigo pensando que Boguslavsky y su creación Abigail tienen un poco más de credibilidad que algunos espectadores. No hay por qué preocuparse. A continuación enumeraré mis problemas con la película. En cualquier caso, Boguslavsky ha manejado admirablemente un proyecto así. Se necesitan muchas piezas móviles para hacer una película coherente y él lo intenta con aplomo. Boguslavsky intenta esgrimir una especie de arma de doble filo, imitando las superproducciones de Hollywood pero con un presupuesto menor. El resultado es ciertamente eficaz, pero no perfecto. Sin embargo, Boguslavsky tiene todos los elementos necesarios para convertir la historia visual de Abigail en un producto familiar, fantasía, misterio y jóvenes valientes contra la opresión. Bueno o malo, aplaudo, al menos, los esfuerzos de Boguslavsky. Quizá los mejores aspectos de la película sean su atractivo visual y su ejecución general. En este sentido, Abigail da vida a este mundo distópico pero fantástico y brilla por la calidad general de la producción. Como ya se ha dicho, la película fue internacional y se hizo por solo 600 millones de erans, el equivalente a 7.728.000 dólares. Teniendo en cuenta los precios de otras superproducciones de Hollywood con argumentos similares, Abigail parece una ganadora. Boguslavsky utilizó sabiamente el presupuesto de la película, creando un mundo extremadamente creíble que, como se ha mencionado antes, se ajusta a la esencia del steampunk, con un pie en la realidad y otro en el surrealismo. El rodaje en Rusia y Estonia transmitió en gran medida el implincado diseño de la ciudad, calles y pasillos estrechos, edificios viejos y ruinosos, que resulta claustrofóbica gracias a los numerosos muros sombríos. El vestuario y el maquillaje de la película también son muy buenos y, como era de esperar, los trajes y peinados de los distintos personajes tienen un aire steampunk. Los efectos visuales de la película también son bastante buenos, en serio, y sin duda demuestran que el CGI es impresionante. Claro que no se acercan a los efectos visuales de las grandes superproducciones de Hollywood, pero los efectos visuales de Abigail definitivamente funcionan y destacan frente al uso de poderes y armas mágicas. También hay matices que ayudan a dar vida a algunos de los efectos visuales, como el estilo steampunk de la película y las altísimas fortalezas celestes y dirigibles. Por último, el acompañante musical de la película, Ryan Ather, acompaña directamente la acción del filme y se pueden escuchar algunos fragmentos melódicos notables a lo largo de la película. Desgraciadamente, la película pronto se topa con problemas y Abigail parece una película que abarcó más de lo que podía masticar, quizá demasiado ambiciosa en su naturaleza derivativa. ¿Por qué? En primer lugar, la película es muy secundaria y aunque puede evocar sentimientos cálidos y familiares a los fans del género ya barra diagonal fantasía, no se sostiene por sí sola en términos de trama o ideas. Esto puede deberse al guión de Boguslavsky y Dmitry Sigalov, que hace poco por animar la película o inspirar originalidad. La historia es ciertamente atractiva, pero ya se ha repetido muchas veces en otras obras cinematográficas más ambiciosas y prometedoras. Personalmente, creo que es una versión ensamblada de muchos proyectos anteriores del género fantástico y juvenil. ¿Qué tiene en mente? Harry Potter, las aventuras del aire, City of Ember, los juegos del hambre, crepúsculo, etc. Incluso las tramas. Distópicas barra diagonal tipunk de largometrajes como V de Vendetta y Mortal Engines pueden encontrarse fácilmente en la historia de Abigail que la película intenta emular en todo momento. Además, encontré alusiones a la serie Brujas y Magos de James Patterson y a los indeseables de Lisa MC Mann en la narrativa de la película. En definitiva, el guión de la película parece basarse en estos elementos del original para montarse en el éxito de las novelas distópicas y las aventuras fantásticas juveniles. Como resultado, la película es poco inspiradora y a menudo inquietante. La película lucha por encontrar un equilibrio entre ingenuidad y originalidad de ejecución. Como resultado, Abigail se siente cliché y poco original, con una trama de fábula y un camino genuinamente predecible que deja poco espacio para momentos tensos o impactantes fácilmente anticipables. La narrativa de la película también se ve lastrada por el hecho de que dedica demasiado tiempo a crear el mundo en lugar de caracterizarlo. Aunque nos gusta la visión steampunk del mundo de Abigail y queremos saber más sobre ella, el guión no logra abordar las complejas motivaciones de los personajes ni iluminar algunos elementos de la trama y algunas ideas resultan confusas o tensas cuando la película llega a su conclusión. En resumen, la película es elegante, pero su narración carece de sustancia. Además, la película también adolece de problemas de ritmo. Con 110 minutos, una hora y 50 minutos, Abigail tiene espacio de sobra, pero rápidamente se atasca en aburridos flashbacks y puntos argumentos sin interés que restan valor a la historia y al desarrollo de los personajes. En cierto modo, esto lleva a que esta aventura steampunk tenga un final insatisfactorio. De hecho, la película podría y debería haberse realizado como serie de televisión o miniserie limitada para dar cuerpo a la historia y ampliar el mundo, las ideas, los personajes y la trama. Tiene potencial para ser un éxito. El casting para Abigail parece bueno, pero un poco ambiguo. También he visto la versión estadounidense de la película, que se rodó en ruso y, presumiblemente, tiene las voces de los personajes dobladas al inglés. De principio a fin es obvio que los actores y actrices están en desacuerdo con lo que hacen y expresan. Además, muchos de los personajes son clichés estereotipados del género fantástico ya, arquetipos tópicos que resultan aburridos y empollones desde el principio. La imagen de la protagonista de la película, Abigail Foster, interpretada por la actriz Tinnatin Havakisvili, star Letit Snow, es obvia, ya que parece luchar por encontrar el equilibrio adecuado para el papel. Interpreta el cliché de una joven heroína, especial, con un pasado misterioso que es elegida para incitar a la rebelión contra un gobierno tiránico. Es bueno, pero decepcionante, ya que el personaje resulta rebuscado y poco interesante, y Havakisvili parece limitarse a repetir los movimientos del personaje. Lo mismo ocurre con Garrett, el principal antagonista de la película, y Vale, el joven que quiere derrocar al gobierno de la ciudad y es amante de Abigail. Estas dos personalidades, encarnadas por los actores Artem Kachenko, Eclipse, Bagwetch y Glepochkov, El león y el huracán, siguen siendo inconfundiblemente dilatevels porque sus arquetipos están terriblemente ajustados y su talento interpretativo es demasiado sobrio para encajar en un molde clásico. En resumen, unos personajes de cartón piedra hacen las veces de villano y de amante. Para mí, el personaje más memorable de la película es probablemente el padre de Abigail, Jonathan Foster, interpretado por el actor Eddie Marsen, El fin del mundo, Sherlock Holmes. Marsen ha protagonizado muchos papeles secundarios, pero su papel en Abigail es significativo y se le ha descrito como un consumado barra diagonal gran actor, sin duda brilla, pero sigue siendo solo un actor secundario y solo aparece en unas pocas escenas de la película. Triste y decepcionante. Otros actores son el actor Rinald Mukhametov, Etrakshen, Koma, como Norman, la actriz Lapsana Kerkoube, Rab, On Love, como Estella, el actor Nikita de Panop, Dan Sintodeat, Fringe, como Marcus, la actriz Xenia Kutepova, Eclipse, Binfield y otros. Margaret Foster ocupa el papel restante de Abigail, causando una o dos pequeñas impresiones en unas pocas escenas y sirviendo, como arriba, a los estereotipos de la fantasía ya. Cae en la trampa de los tipos tópicos y caricaturescos, por ejemplo, viejo sabio, hombre tranquilo, mujer celosa, madre preocupada, etc. Como ya se ha mencionado, los personajes están ocultados en inglés y la voz en off es casi sarcástica. No he comprobado quién pone. Voz a los personajes, pero las voces son odiosas y casi ridículamente molestas. Los diálogos escritos son buenos, pero en general están mal escritos y carecen de vida. Si la película se hubiera proyectado solo en ruso, sin doblaje al inglés, le habría dado una calificación mucho más alta. En mi opinión, habría sido una película mucho más singular e interesante. Mientras busca la verdad sobre la desaparición de su padre, Abigail Foster descubre un secreto oculto por un pueblo fronterizo que se convierte en el catalizador de la rebelión de Abigail. El segundo largometraje de Alexander Boguslowski sigue la senda de la fantasía steampunk, enriqueciendo el mundo con visuales fantásticos llenos de magia y misterio. Las imágenes eje de la historia son impresionantes y el coste de producción de una historia así es elevado, pero la película se queda cerrada en su premisa. Se basa en gran medida en arquetipos predecibles y referencias a historias similares, así como en algunos problemas cuestionables con el ritmo y las opciones de diálogo para el doblaje en inglés. Personalmente, la película no me ha parecido mala, pero sí un poco decepcionante. No fue horrible y disfruté viendo la película realizada por un estudio que no es de los grandes D. Hollywood fue un poco mejor de lo que esperaba, pero ni siquiera los llamativos efectos visuales y los matices steampunk pueden ocultar mi actitud negativa hacia la película. Así que mi recomendación para la película es no la veas. No hay muchos giros en la película que realmente la diferencien de proyectos similares. Si te interesa una aventura steampunk con grandes efectos visuales, te recomiendo Mortal Engines. No es la mejor película, pero sin duda consigue lo que la película se proponía hasta cierto punto. En última instancia, el subgénero steampunk seguirá evolucionando y ganando adeptos en diversas plataformas mediáticas, pero Abigail pasará a un segundo plano y se convertirá en una fantasía steampunk a medio terminar a la que se le acabó el tiempo. Además, Abigail es mi crítica de cine número 525 desde que empecé a escribir en el blog. Realmente es un hito enorme y memorable para mí. Quiero dar las gracias a todos mis lectores, suscriptores y compañeros blogueros por darme esta plataforma para leer mis críticas de cine y compartir con ustedes su perspectiva sobre las historias del cine.